Si es que tengo yo, es bastante porque yo tengo quien me ayude, solo estoy a que Dios me dé para poder ir pasando. El cansancio, sus manos débiles y las arrugas en su rostro ya son difíciles de ocultar. Ella es Doña Jesús Flores, una madre emprendedora del municipio de Apopa, que a sus 79 años de edad, aún sigue en la lucha para llevar el sustento a su hogar. La edad de 7 años empiezo yo a trabajar y he llegado que ya tengo como, ya tengo 79 años, pero ya voy así, ya siento, ya cansancio, ya no quiero trabajar ya. Desde muy temprano, esta madre emprendedora llega a su negocio, que desde hace 7 años se dedica a la comercialización de productos usados, pero la fortaleza de su cuerpo ya no es favorable. Una de las experiencias más dolorosas de ser madre para Doña Jesús fue perder a su única hija, quien por circunstancias de la vida falleció hace 27 años. Tengo cinco hijos, pero de esos se me murió uno, una hija, entonces ya hoy solo me quedaron cuatro, pero de esos cuatro, solo dos nada más, ellos están conmigo, pero no hay ayuda de ellos. Pero lo más hermoso de una madre es el amor hacia un hijo, que a pesar de las circunstancias jamás desaparece. Doña Jesús dice que su motivación para luchar contra este cansancio que se apodera de su cuerpo es su hijo, quien por malas decisiones de la vida está tras las rejas. De Tichadamente yo tuve un hijo que, tengo un hijo allí, pues que yo por eso es que no dejo de trabajar, porque no hay quien le ayude, y yo tengo ese deber de ayudarle a él, porque de Tichadamente me lo entraron presos, y entonces yo por eso, yo hago lo posible, porque no hay quien le lleve 25 centavos, yo soy la que le apunto a él, pero yo hago lo posible de venir a vender, porque en mi pata no quisiera yo vender. Este es el vivo ejemplo de una madre que a sus 14 años, hasta la actualidad, se dedica a la comercialización informal, todo por sacar adelante a sus hijos y hasta sus nietos, quienes quedaron en orfandar tras fallecer su única hija, y así como ella, existen más madres que luchan por sus hijos, sin importar el entorno que las rodee. En Apopa, San Salvador, Jennifer Meléndez, Norteve Noticias.